El dolor es una sensación, experiencia emocional desagradable, acompañada con una lesión tisular real. Entonces, cuando nos referimos a dolor, implica que hay daño, o a veces simplemente puede ser una experiencia emocional. Se puede describir como un proceso penetrante, destructivo de los tejidos. Los pacientes lo pueden describir como lacinante, quemante, constructivo, desgarrante, opresivo, o como una reacción emocional o corporal. Hay personas que tienen ataques de pánico, lloran cuando están con bastante dolor, o pensar que les va a dar dolor, les desencadena ciertas reacciones emocionales. Según su sitio de origen, puede ser visceral, somático, neuropático o referido. Visceral, el ejemplo clásico, son las visceras de abdomen, donde estas comparten diferentes dermatomas, por eso es que el dolor es mal localizado. Conforme el proceso intraabdominal se va haciendo más agudo y va aumentando su intensidad, el dolor comienza a localizarse, pero inicialmente el dolor visceral es mal localizado, por las terminales nerviosas que comparten múltiples estructuras. Sordo, se refiere a que es inespecífico, que siente un malestar. Usualmente el dolor es sordo en los procesos abdominales crónicos, sobre todo procesos neoplásicos. Cuando es somático, nos referimos, por ejemplo, articulaciones, músculo, tejido óseo, por ejemplo, una fractura, o cuando hay dolor en artritis reumatoide, o pacientes que están con polimiositis. En esos casos, el dolor es bien localizado y usualmente es agudo. El dolor neuropático, su origen son terminales nerviosas. De ejemplo clásico, la neuropatía diabética, la neuropatía radiculopatía asiática, neuralgia del trigémino. El paciente va a referir el dolor en toda la zona donde está el dermatoma. Por ejemplo, el dolor neuropático de los pacientes diabéticos, miembros inferiores, bilateral en forma de calcetín, rara vez va a ser una bilateral y puede estar también en manos. Y el dolor neuropático se siente en una zona diferente hacia su origen. Por ejemplo, radiculopatía asiática, los problemas pueden ser por alteraciones en L4, L5, S1. Y el dolor, el paciente lo va a referir en la zona posterior de las piernas, oriental, en la parte posterior de extremidades, que puede irradiar incluso hasta pie. Una característica del dolor neuropático es que el paciente refiere que le quema. Una sensación de fuego o de toques eléctricos. O sea, se describe como lacinante o también como alodinia. El paciente siente que quema. Y puede ser referido también el dolor cuando se siente en una zona diferente a su localización. Por ejemplo, los pacientes con cólico biliar, que el dolor puede ser referido a espalda, o el cólico nefrítico, que puede irradiarse hacia testículo. El dolor de neumonía, que puede irradiar hacia región dorsal o hacia hipocondrios. Y esto es importante, saber las posibles etiologías para relacionarlo con las manifestaciones clínicas. Y de esta forma, buscar la posible causa de dolor. Por ejemplo, si un paciente me dice que le queman los pies, entonces yo pienso, va para neuropático. Si me dice el dolor es en el abdomen y no lo puede localizar bien, es inespecífico, va para visceral. Si me dice que le duele el miembro superior derecho, de forma generalizada, o que le duele las articulaciones o determinados grupos musculares, va para dolor somático. Nuevamente, Alicia, ¿qué preguntamos en cada paciente con dolor? Primera pregunta, ¿hace cuánto tiene dolor? ¿Cuántos días, semanas, años? ¿Cuántas horas? Si el paciente sabe una fecha específica donde el dolor inició, o si el dolor es crónico y en qué momento se agudizó. Luego está si la aparición fue de inicio brusco o inicio súbito o fue lento. Por ejemplo, el dolor de etiología cardía con infarto va a ser de inicio súbito, pero si tiene angina va a ser lento, gradual. Luego está hacia dónde está localizado. La forma más sencilla es pedir al paciente que se toque con un dedo donde le duele más. A veces el paciente puede dar datos inespecíficos, decirle que es todo, que en ese caso se escribe generalizado. Por ejemplo, si es cefalea, cefalea lacraniana o generalizada, dolor abdominal, generalizado. Puede ser que se raya todo el abdomen, pero siempre pregúntenle si hay un punto específico de dolor. Luego sigue la intensidad, que vamos a ver la escala que se utiliza. La intensidad puede ser leve, mediana, de gran intensidad o que sea dolor severo. La intensidad es una parte bastante subjetiva, depende del umbral del dolor de cada persona. El carácter, que vamos a ver, eso nos ayuda mucho. Según el carácter del dolor, yo puedo suponer posibles etiologías. Ayuda mucho, pero no siempre fácil, porque hay pacientes que simplemente les van a decir que les duele y no les van a decir cómo es el dolor. Lo que ellos quieren es que le quiten el dolor. La irradiación es hacia dónde se va el dolor. Si tiene un punto más fuerte, si se le va hacia un lado, entonces les preguntan, ¿y hacia dónde se le va el dolor? Vaya, si es en cuadrante superior derecho, se le va hacia la espalda, se le va todo el abdomen, se le va al pecho. Luego los atenuantes y agravantes. ¿Qué cosas mejoran el dolor y qué cosas lo pueden empeorar? El dolor, si se puede preguntar la frecuencia, si se dan episodios, por ejemplo, si el episodio da son dos o tres veces por día, o cuando es continuo, simplemente se escribe continuo que el dolor persiste de forma permanente, sino cuántas veces a la semana, o cada cuántas veces al mes, o cada cuánto se presentan los episodios de dolor, cuánto dura cada episodio de dolor, o si el dolor tiene pocos días o pocas horas, cuántas horas lleva, y qué síntomas son acompañantes. Que esto me puede ayudar mucho también a buscar la posible etiología. El objetivo de todo eso es buscar por qué tiene dolor. Una vez que sepamos por qué tiene dolor, ya se puede tratar. Entonces, la antigüedad o aparición. Pues súbito, como un infarto, como el dolor de trombombolea pulmonar, el dolor que causa trombombolea pulmonar, que puede causar dolor torácico, rotura esofágica, rotura de neurismas de aorta, perforación de viscera hueca. Son ejemplos de dolor de tipo súbito, rotura de neurisma cerebral, hipertensión endocraniana, encefalopatía hipertensiva. Gradual son patologías que poco a poco va aumentando el dolor y se puede intensificar o simplemente puede estar ahí de forma permanente. Las neoplasas gastrointestinales, el dolor ocasionado por reflujo, úlcera péptica, angina. Son ejemplos de dolor gradual. El cólico nefcólico biliar, que va poco a poco. El cólico nefrítico también es súbito, que el paciente está tranquilo y de repente siente dolor que le aparece de la nada. Luego está la evolución. Tendrá días, horas, tendrá meses, incluso años. De los dolores neuropáticos es característico que el paciente tenga años de dolor. Agudo usualmente va con problemas que pueden ser potencialmente graves, hasta simplemente problemas osteomusculares. Hay un paciente con refrijo común puede sentir mialgia, cefalea y adenicio agudo. Un paciente con una neoplasia de colon, neoplasia gástrica, neoplasia de cabeza de páncreas va a tener dolor crónico. Importante si el dolor es en episodios, es continuo, si se presenta de manera intermitente y que es algo regular. Le dice, mire, a mí me da cuatro veces por semana. Es diferente a que le diga al paciente, no, a mí me da a veces, pueden pasar años sin dolor, luego me da tres días seguidos y luego desaparece. Esos patrones son también sumamente importantes para pensar en la posible teología. Luego está localización. Establecer cuál es el órgano afectado y dentro del órgano afectado, la región afectada. Si es en cabeza, será frontal, occipital, pariental, será en mi cráneo derecho, en mi cráneo izquierdo, en cara, o lo cráneo que le duele toda la cabeza, en extremidades y le duele ambas extremidades, una extremidad, qué parte de la extremidad le duele más, región anterior, región posterior. En tórax, será que tiene el dolor retroesternal o que lo tiene en región precordial, o en todo mi tórax derecho, o todo mi tórax izquierdo, o interescapular. Y en el abdomen se puede irradiar desde cuadrantes, ya tenemos cuatro cuadrantes grandes y si es más localizado en nueve regiones. Por ejemplo, cuál de sus peores derechos tendrá problemas de vesícula, izquierdo, izquierdo, pancreatitis, inferior derecho, apendicitis, inferior izquierdo, diverticulitis. Si solo es en espigastro, será enfermedad acidopéptica. Si el paciente me dice dolor, región periumbilical puede ser desde una simple intoxicación alimentaria hasta pancreatitis. O suprapúbica, será un problema de útero o será un problema de vejiga. Entonces, para eso nos ayuda. Tratar de localizar. Hay situaciones donde el dolor se da en todo. Entonces, ahí es bien difícil determinar la posible causa. Entonces, ahí vamos a causas que sean sobre dolor generalizado. En abdomen, por ejemplo, cuando es en cuadrante superior derecho, pensar en colesistitis, inflamación de vesícula, colangitis, donde hay inflamación y obstrucción de las vías biliares, que esto se acompaña de dolor, ictericia, fiebre, pancreatitis, neumonía, cuando está en piema, que eso es pus en cavidad pleural. Los pacientes, pues, el dolor va a ser irradiado, cuadrante superior derecho o incluso izquierdo, siempre y cuando sea en el óvulo inferior del pulmón. Accesos subdefragmáticos, la hepatitis por distensión de la cápsula de glisón, síndrome de Buchairi. En cuadrante inferior derecho, apendicitis. En las mujeres es serio problema, porque aquí tenemos que incluir ovarios, trompas de falopio, porque puede ser salpingitis, embarazo ectópico, a veces puede ser hernia inguinal, nefrolitiasis, estropatía inflamatoria, como colitis ulcerativa, linfadenitis mesentérica, tiflitis, que es inflamación de ciego. En epigastrio, puede ser desde gastritis, úlcera, que no es tan grave, reflujo, hasta las temidas pancreatitis, infartos, pericarditis, potencialmente grave y que el paciente puede fallecer en horas y minutos, rotura de aneurisma y aórtico, de aneurisma de aorta o simplemente esofagitis. Periumbilical, en etapas iniciales de apendicitis, obstrucción intestinal, rotura de aneurisma de aorta. Entre las causas más frecuentes, cuadrante superior izquierdo, infartos esplénicos, rotura esplénica, que son potencialmente graves, abscesos esplénicos, el dolor de gastritis también puede estar en esa zona de úlcera gástrica, pancreatitis o accesos diafragmáticos. En inferior izquierdo, diverticulitis, salpingitis, hernias inguinales, embarazo ectópico, nefrolitiasis, intestino irritable, entropatía inflamatoria. Todo esto nos puede ayudar según ubicación. Vaya, si me dicen que el episodio de dolor es periumbilical y el diagnóstico es colesistitis aguda, algo no va bien, a menos que tenga desplazada la vesícula por hepatomegalia masiva u otra alteración. Desde el momento que el paciente me dice el dolor abdominal en cuadrante superior derecho, ya pienso hígado, vía biliar, puede ser incluso colon. Pero solo la ubicación ayuda, de eso traten de ser los más específicos en la zona donde el paciente presenta dolor. La irradiación contribuye bastante a irradiaciones clásicas. Por ejemplo, el dolor de hígado y vía biliar, todo cuadrante superior derecho e irradia hacia espalda. El dolor de apendicitis va a irradiar mesogastrio, cuadrante inferior derecho. Los pacientes con dolor de etnología cardíaca, que es lo clásico, precordial, cara interna de miembro superior izquierdo, pero puede irradiar cuello y menos frecuente al lado derecho o incluso interescapular. Ureter, el dolor puede ir desde flancos hasta región suprapúbica. El dolor renal, pielonefritis, cóliconefrítico, va en espalda por región lumbar, flanco, región inguinal y puede irradiar hacia genitales. Entonces, si un paciente me dice que tiene dolor y que se le va por todo el lado derecho y que le llega hasta genitales, puede ser coleconefrítico. Un paciente que me dice que le duele el pecho, se le va hacia el brazo o hacia el cuello y siente que lo ahogan, puede ser de etnología cardiovascular. Entonces, ¿cómo se redacta? Dolor en cuadrante superior derecho de tres días de evolución que irradia hacia espalda o región dorsal derecha. El despendicitis, que es un clásico, comienza en mesogastrio, posteriormente migra hacia cuadrante inferior derecho. El cóliconefrítico, otro clásico, lumbar, flancos, inguinal, región genital. Luego está el carácter, que es una de las partes más difíciles y más objetivas. Hay algunos tipos de carácter que les pueden ayudar y que el paciente le va a decir, mire, doctor, yo tengo el dolor así. Entonces, ya piensan, ah, puede ser esta causa. Un ejemplo clásico es el dolor urente o quemante. Si el paciente me dice que tiene dolor en epigastro y es jurente, puede ser úlcera, reflujo. Pero si me dice que es en epigastro y que le oprime, allá no va para úlcera, va para un infarto. Si el dolor es en todo el abdomen, inespecífico, mal localizado, ese dolor sordo, va con neoplasias. Siente que algo le está desgarrando por dentro, que lo partieron en dos. Es un ejemplo clásico de los zanahorismas disecartes de aorta abdominal o de aorta torácica. Cuando el dolor, ah, si el dolor es urente o quemante y es, por ejemplo, en miembros inferiores, puedo pensar en radiculopatía asiática. Si es un dermatoma en herpes zóster. O el paciente les puede decir que el dolor siente como toques eléctricos, que es dolor lacinante, o que el dolor es pulsátil, como en abscesos. Un clásico es el dolor cólico, que viene y va. Ese lo podemos ver en cólico biliar, cólico nefrítico, el dolor taladrante de odontalcias, que es terrible. El dolor transfixiante de pancreatitis, que el paciente siente que algo lo está destrozando por dentro, localizado en un cuadrante superior derecho. A veces el paciente no les va a decir el tipo de dolor, simplemente les puede decir que duele. Y si no hay un tipo específico, pues no lo podemos inventar. Y se escribe ese tipo específico. O si es continuo el dolor, continuo. Luego está la escala de dolor, que eso es bastante sencillo. Le explican al paciente, se le dice, mire, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es el dolor? 0 es, no le duele. 5, más o menos. Y 10 es terrible. Si ustedes ven al paciente llorando y retorciéndose del dolor, pues no tiene mucho sentido, porque ya sabemos que es dolor de intensidad severa. Si el paciente dice más o menos, estaría como un 5 de 10. Si es poquito, 1 o 2. Muchas veces los dolores crónicos tienen episodios que están en 1 y 2, y de repente durante las exacerbaciones pueden aumentar a 10 o más. Posteriormente se escribe atenuantes y agravantes. Agravantes, atenuantes, todas las cosas que mejoran el dolor o por lo menos lo disminuyen un poco. Agravantes, todo lo que puede empeorar. Puede ser mixto, posiciones pueden mejorarlo, ingestas de medicamentos. Si el paciente le dice con qué medicamento, es importante anotar el nombre del medicamento, la dosis que ha tomado y cuándo fue su última dosis. Vayan a apendicitis, es bien frecuente que las personas puedan confundirse con intoxicación, toman analgésicos y eso puede enmascarar la severidad del cuadro. Igual hay medicamentos que tomar que empeoran el dolor. Por ejemplo, un paciente que tenga úlcera péptica y se tome dos aspirinas o se toma nebuprofeno o un niclofenaco u otraín, el paciente va a tener empeoramiento del dolor. Ejemplos, angina se atenúa con el reposo. Cuando es estable, cuando es inestable, aparece con reposo, incluso en reposo. La pancreatitis en posición antiálgica o en posición de gatillo de fusil o en plegaria mohometana. Donde el paciente está inclinado hacia adelante, el paciente siente que si no se mueve y está en esa posición, va a mejorar y va a ser, o por lo menos el dolor no se le va a poner más grave. La colesistitis que puede exacerbar con las grasas. El paciente estaba bien, dice que tenía una catamalza, como una catamalza y llega muriéndose, dura la emergencia. Cuando solo es cólico, va para cólico nefrítico. Cuando ya es cólico biliar, cuando es continuo, si va para colesistitis. Y eso es importante, el cambio, el patrón de cambio de dolor. Cuando el paciente te dice que el dolor le iba y le venía y que ahora el dolor está permanente. O sea, eso siempre se debe anotar, si hay un cambio en el patrón de dolor. Enfermedad acidopéptica puede atenuar con medicamentos, un ejemplo clásico, los inhibidores de bomba de protones, esomeprasol, pantoprasol, lanzoprasol, o con antiácidos, o con sucralfato, ranitidina. Y va a empeorar con el ayuno, cuando es úlcera gástrica, cuando es úlcera duenal. Cuando es úlcera gástrica, más bien los alimentos lo van a empeorar y el paciente no come. El dolor pleurítico, que empeora con la tos, el paciente siente que le punzan. Ah, aquí en carácter de dolor pleurítico, del punzante. El carácter punzante que es el dolor pleurítico. Punzante es que el paciente respira y siente que le suenan apuñalando los costados. Siente que algo le están metiendo, las costillas. Y tiene esa característica que es respiratorio. Entonces, dolor pleurítico, que va con dolor pleurítico. El dolor pleurítico se acerva con la tos. Ahora, hay patologías que no tienen atenuantes ni agravantes. Por el procólico nefrítico, el paciente le termina poniendo morfina muchas veces porque el dolor es insoportable. El infarto. Vaya, pacientes con cardiopatía isquémica crónica, tal vez con nitrolicerina sublingual pueden mejorar, pero a un paciente infartado le pueden colocar morfina y va a persistir con dolor. Igual, muchos pacientes con pancreatitis, llega un punto en que el dolor es tan insoportable que ocupan sedarlo con opiáceos. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? En los pacientes con COVID he escuchado que les ponen el decúbito prono para aliviar un poco el dolor. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso no es para dolor. Eso es por el compromiso respiratorio. Ah, ok. Gracias. Entonces, primero preguntamos, aparición, ¿hace cuánto tiene dolor? Si es de inicio súbito, gradual o la padece en episodios. El dolor si es localizado o es referido. ¿Hacia dónde se va el dolor? Ah, diferencia importante. Referido que, por ejemplo, le duele la espalda, pero al buscar la causa se localiza en coherente superior derecho, pero al revisar coherente superior derecho no le duele. Irradiado es que le duele en coherente superior derecho y además se le va hacia espalda. Eso es importante. Diferenciar antirradiación y dolor referido. El tipo, si es agudo, lento, si es localizado, o si es mal localizado, la intensidad. Hay pacientes que no toleran el dolor. Recuerden que aquí depende mucho de cada persona del umbral de dolor. Le gusta qué síntomas tienen asociados. Por ejemplo, si el paciente tiene derrame pleural y le dice que tiene dolor al inspirar, es el dolor pleurítico. Y si tiene dolor pleurítico y derrame pleural, va a tener un problema ventilatorio. Entonces, se puede acompañar de disnea. Puede tener tos. Entonces, ya piensa, dolor pleurítico, disnea, tos, derrame pleural. Si el paciente tiene un enfermedad acido péptica, le va a decir dolor urente, puede acompañarse de náuseas, pérdida del apetito, que es compatible. Si tiene trombosis venosa profunda y le dice que le duele toda la pierna derecha, puede tener edema en la extremidad afectada. Si tiene dolor torácico y sufrió un infarto, puede tener disnea acompañada con dolor, náuseas, diaforesis, palidez. O si es de inicio súbito, torácico, con disnea súbita y el paciente está cianótico, pues pueden ir pensando en trombolia pulmonar, que también es bastante frecuente. Entonces, los síntomas asociados les ayudan mucho. Vaya, si tiene pancreatitis, puede tener además del dolor de pancreatitis, náuseas, vómitos, que es el síntoma más frecuente que acompañe, o también puede tener pérdida del apetito. Características del dolor, cuánto dura cada episodio, cada cuánto se da. Si es continuo, simplemente se escribe continuo. Por ejemplo, un paciente con infarto, dolor torácico de inicio súbito, que inició hoy a las 12 horas de intensidad severa, continuo, opresivo, precordial. El carácter del dolor, si le quema, si le oprime, si solo dolor agudo, si no lo identifica bien dónde está y que está ahí en específico, o si siente toques eléctricos, o si siente que le viene y le va como dolor cólico, qué cosas empeoran el dolor, alimentos, ejercicio, actividad física, qué cosas mejoran los episodios de dolor, o sea, ¿qué me va a disminuir? Nuevamente, si son medicamentos, el nombre de los medicamentos que van a disminuir el dolor en los pacientes. Ahora vamos a algunos tipos específicos. Dolor de abdomen. El dolor de abdomen es de los más frecuentes, requiere un buen interrogatorio, porque si ustedes no interrogan bien, pueden perder tiempo valioso, pedir exámenes que son innecesarios, o inadecuados. Ejemplo clásico es la apendicitis. En muchos pacientes con apendicitis terminan de alta en las emergencias por pensando que son intoxicaciones u otra cosa y regresan horas después ya con el cuadro florido, apendicitis y más graves. El dolor de apendicitis es súbito, agudo, el paciente está bien y pum, de repente comienza con dolor. Puede comenzar desde epigastrio, mesogastrio, pero hay una característica. El dolor de apendicitis migra hacia fosa ilíaca derecha. O sea, que el paciente, el dolor baja, lo siente localizado en fosa ilíaca derecha. Puede irradiar hacia el lado derecho del abdomen. El carácter es vago, sordo, o sea, al inicio el paciente solo siente el malestar, no lo puede identificar bien, pero es continuo. El dolor de los cólicos viene y va. El dolor de apendicitis ahí está, molesto, persistente. La intensidad pues leve y va aumentando gradualmente. Empeora con la actividad. El paciente es más, tiene la famosa marcha, el paciente con apendicitis que está caminando y está inclinado un poco el tórax hacia adelante, hacia el lado derecho, porque le molesta. Incluso si levanta el miembro superior derecho, siente malestar en fosa ilíaca. Esto es un clásico. Síntomas acompañantes que puede tener, hiporexia, paro de evacuaciones, náuseas, vómito. Pueden ser acompañantes de un cuadro de apendicitis aguda. Cólico biliar. Otra causa bastante frecuente. El dolor pues es agudo, intermitente. Esa es la característica del cólico. Viene y va. Cuando se vuelve continuo, ya no es cólico, es colesistitis. Implica que está inflamada. Ojo con ese cambio del patrón, que muchas veces el paciente les puede referir, doctor, pero yo tengo cálculos y creo que con un acertal se me va a quitar. Ve que el paciente ha tomado un montón de analgésicos y persiste con dolor. Y es que ya está inflamada la vesícula. Localizado en cuadrante superior derecho. Puede irradiar a espalda y hombro derecho. Es cólico. Cuando es cólico biliar, cuando se transforma en cólicis, estitis es continuo. La intensidad de moderada a severa, exacerba después de la ingesta de comidas grasosas, puede atenuar con analgésicos. El cólico biliar se puede acompañar de náuseas, vómitos. No tiene ictericia. Si tiene ictericia, ya no es cólico biliar. Implica que hay construcción de la vía biliar. Dolor de úlcera. Es crónico. Se puede presentar en episodios de forma intermitente. Se localiza en epigastrio. Puede irradiar a tórax anterior. El paciente siente que le quema. Le va a decir, doctor, me va de la boca y del estómago hacia el pecho y me arde todo. O siento que me atraganto. La intensidad va a depender de la severidad del cuadro, del umbral del dolor del paciente. En el caso de úlcera gástrica, aparece después de los alimentos. En úlcera todenal, aparece con el ayuno. Puede mejorar con medicamentos, inhibidores de bomba de protones, antiácido. Dolor de pancreatitis. Uno de los más terribles que ustedes pueden ver. Es agudo. El paciente estaba bien y de repente comienza con dolor. Puede estar localizado en epigastrio. Irradiar en cinturón. El paciente dice que se le va por todo mi abdomen superior y que incluso irradia hacia espalda. El sordo, continuo, en algunos libros sale como terebrante. La intensidad al inicio es leve, eventualmente va empeorando. Puede aparecer después de la ingesta de comida grasas. No mejora con medicamentos, a menos que le pongan fentanilo en infusión o morfina. Y puede atenuar en posición gatillo de fusil. Gatillo de fusil es que está inclinado hacia adelante. Para localizar el dolor en abdomen, es importante dividir en cuatro cuadrantes, cuando es muy grande o cuando el dolor ya es más localizado en nueve regiones. Para dividir en cuatro cuadrantes, utilizamos el ombligo como punto medio, una línea vertical, otra línea horizontal. Podemos cuatro cuadrantes superior derecho, inferior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo. Para regiones, tratamos una línea, trazamos una línea desde línea medio clavicular, baja, luego otra línea horizontal, en borde costal, y luego otra línea horizontal, aquí abajo, en espina ilíaca, antero superior. Y aquí tenemos nueve cuadrantes. Los hipocondrios, epigastrio, flancos, periombilical, hipogastrio, fosas ilíacas. Si podemos decirle al paciente que nos diga, sí, en esto es más fácil. Ahora, ustedes no le van a dibujar un mapa al paciente tampoco, simplemente le van a decir, toque con un dedito, y ustedes ya se van a ubicar. Si es de esto, si les coloca toda la mano y les dice, me duele todo esto, doctor, pues, cuadrantes superior derecho. Si es exactamente abajo del borde costal, o en el borde costal, hipocondrio. Con la localización, suponemos etiologías. En epigastrio, pensamos en problemas de estómago, dodeno, páncreas, hígado, y vía biliar, irradia, asia, irradia en cuadrante superior derecho. Ahí vamos a localizar el dolor. Periombilical, intestino delgado, apéndice, colon proximal, suprapúbico, o en el sacro, va en hipogastrio, también vejiga, colon, útero. Siempre es importante pensar, ¿dónde tiene dolor el paciente? Si tienen fosa lumbar, si tienen región dorsal, y va por los blancos, pero en la espalda, serían fosas lumbares. Hay local, o situaciones donde el dolor es difuso, o sea, que está en todo el abdomen. No lo podemos localizar en un punto específico. Puede ser dolor localizado en la pared abdominal. Cuando es por herpes, ahí está ubicado en dermatomas. El paciente puede sentir que le quema buena parte del abdomen, pero cuando ya lo revisan, ven que sigue un dermatoma. Las contracturas musculares, las hernias inguinales que están encarceladas, el paciente, el dolor puede referirlo en todo el abdomen, y al momento de evaluar, encontramos la masa. Otras causas que ya son internas y graves, donde el dolor no lo va a localizar definitivamente, obstrucción intestinal. El abdomen puede estar distendido, doloroso, con paro de evacuaciones. Isquemia mesentérica es más difícil. Solo hay datos de abdomen agudo. Puede irradiar a todo el abdomen. El paciente, en el mejor de los casos, puede tener fibrilación auricular. Eso nos orienta que podría ser trombosis mesentérica. Gastroenteritis, el paciente tiene vómitos, diarrea, dolor abdominal. Peritonitis, el dolor es generalizado, usualmente por alguna causa previa, por ejemplo, apendicitis, o por perforación de viscera hueca. Abstenencia de narcóticos, en pacientes que utilizaban drogas de forma permanente. El síndrome intestino irritable es causa bien frecuente. Nos puede confundir con cualquier patología quirúrgica y el dolor va en todo el abdomen. Problemas metabólicos, donde tenemos la acidosis metabólica, la cetoacidosis diabética, las crisis de tirotoxicosis también, malaria, enfermedades psiquiátricas, las porfirias pueden dar dolor abdominal generalizado. La irradiación, ¿hacia dónde va el episodio de dolor? Irradia hacia hombro, irradia en cinturón, irradia en zona lumbar, irradia hacia región genital, cambio en la naturaleza del dolor, ¿hacia dónde se va? Si pasó de cólico a continuo, o sea que el paciente le va a decir, mire el dolor antes me iba y me venía, y ahora es permanente. Síntomas asociados a la crisis de dolor, si hay vómitos, hipo, alteraciones en el hábito defecatorio, por ejemplo los vómitos, es importante, si el paciente primero tiene vómitos, y después dolor, podemos pensar en intoxicación abdominal, intoxicación alimentaria. Ahora, si el paciente dice que primero tiene dolor, y después con vómitos, va con abdomen quirúrgico. Con la defecación, si el paciente tiene diarrea y dolor, pues pienso, una gastronteritis. Pero si me dice, tengo dolor hace dos días, no defeco hace dos días, y no me tiro gases, eso no es bueno. Puede ser obstrucción intestinal, puede ser pancreatitis aguda. Si tiene fiebre, implica un proceso inflamatorio. Apendicitis, colesistitis, trombosis mesentérica, que tiene algún absceso, absceso hepático, absceso sofrénico, o pilonefritis, o salpingoforitis. La pancreatitis puede dar fiebre. O sea, la fiebre es por inflamación, no me implica que el paciente va a tener necesariamente infección. Las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, puede dar vasculitis por lupus en todos los vasos de peritoneo, y tener fiebre. Alteraciones en la orina. Si el paciente me dice, doctor, el dolor lo tengo en la espalda, y se me va para los genitales, y cuando orino me duele, eso va para problemas urinarios. O si dice, doctor, fíjese que siento que me salen chorritos de orina, pero poquito, y voy varias veces. Eso se llama poliacuria, va con infecciones urinarias. Si la paciente viene con leucorrhea, y dice que tiene dolor en flancos, o en el peor de los casos, sangrado tronx vaginal, será que tiene embarazo ectópico, o será algún proceso infeccioso. Si tiene leucorrhea, va por infección. Si el dolor es suprapúbico, más leucorrhea, puede ser enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, estos síntomas también me ayudan. Luego puede ser que el dolor en abdomen solo sea referido, y venga proveniente de un punto extraabdominal. Ejemplos, el dolor cardiotorácico, infartos, miocarditis, pericarditis, endocarditis, neumonía, trombombolea pulmonar, neumotórax, empiema, espasmo esofágico, rotura esofágica. Y luego está la torsión testicular, que el dolor está, se ubica en genitales, y puede irradiar hacia flancos, o hacia fosa ilíaca. Importante, la característica del dolor. Por ejemplo, en infarto, el dolor es opresivo, y puede irradiar epigastro, neumonía, trombombolea pulmonía, el dolor es pleurítico, trombombolea pulmonar es súbito, al igual que en el motor, si el paciente va a tener disnea. Entonces, si tiene disnea, y el dolor refiere a zonas de cuántas, de zonas superiores del abdomen, entonces puede ir pensando, quizá, en el motor, difícilmente una patología intraabdominal, va a causar disnea de forma súbita. Ahora vamos con dolor torácico. Dolor torácico. Localización. Cuando es de etiología cardiovascular, que es lo más importante, y la causa más grave, una de las causas más graves, porque no es la única grave, el paciente, el dolor va a estar, idealmente localizado, retroexternal, y radia en todo, en toda región precordial, puede irradiar hacia cara interna, de brazo izquierdo, menos frecuente hacia cuello, también en epigastrio, los infartos de epigastrio, van relacionados con la cara inferior del corazón, también a región interescapular, ni menos frecuente hacia el lado derecho. Curiosamente, las mujeres son las que presentan, más zonas atípicas de dolor, interescapular, e incluso, bien en mi tórax, derecho. Entonces, se puede irradiar a hombro, mandíbula, epigastrio, espalda, espalda, la duración es sumamente importante, por ejemplo, si el paciente le dice que el dolor dura 10, 20 minutos, y le oprime el pecho, pienso en angina, pero si tiene 30, 40, una hora, ya va con infarto, los atenuantes es, que cosas, que van a disminuir el dolor torácico, el dolor anginoso, puede disminuir con el reposo, cuando es angina estable, también con el uso de nitratos, pastillas de tricelina subtingual, y el dolor cardiovascular, usualmente empeora con la actividad física, cuando aparece en reposo, es grave. Las causas cardíacas pueden ser coronarias, angina de esfuerzo, angina de reposo, infarto, luego están no coronarias, pericarditis, miocardiopatías, valvulopatías, prolapso de la válvula mitral, a veces es bien difícil diferenciarlas, ya muchas veces solo con estudios laboratoriales, electro o estudios de imágenes. No cardíacas, el espasmo esofágico es horrible, puede simular un infarto, pero tiene la característica que el dolor está con episodios previos de dolor urente, eso va con reflujo. Gastrodudenales que pueden irradiar, gastritis, dodenitis, úlcera péptica, hernia yatal, pulmonares, trombombolea pulmonar y neumotórax, estas dos tienen una característica, son súbitas, o sea, el paciente está tranquilo y de repente comienza con dolor, y más que el dolor, el síntoma más importante es disnea, tiene disnea súbita al paciente. El dolor pleurítico, que es inspiratorio, punzante, empeora con la respiración, vasculares, aneurismas de aorta y secante, ojo con los pacientes fumadores, hipertensos, con dolor torácico súbito y electrocardiograma normal, puede ser disección de aorta torácica, de la pared torácica, chondritis, neuropatías, de partes blandas, los problemas de mama, y causa psicógenas la hiperventilación. Ahora vamos a las causas más frecuentes de dolor torácico, torácico agudo. Este cuadrito está en Harrison. Cardíaco, isquemia cardíaca, la angina estable, empeora con el esfuerzo, tensión, dura 2 a 10 minutos, inestable, tiene un patrón increciendo, o sea, que va aumentando gradualmente, y puede aparecer en reposo. Y el infarto, que va a durar más de 30 minutos. El dolor cardíaco es opresivo. Rara vez les va a decir que es surente. El paciente les va a decir algo la aprieta, siente una plancha en el pecho, le están apretando el pecho. Retroesternal, con irradiación desde epigastrio hasta cuello, cara interna de miembros superiores. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, puede tener tercer ruido cardíaco, exertores pulmonares. El dolor de pericarditis dura bastante tiempo. Puede ser pleurítico, agudo, o sea, es pleurítico que el paciente siente que le punza por dentro, retroesternal, o puede irradiar hacia el ápex, e incluso hacia el hombro izquierdo. Interesante que este dolor se alivia con el paciente inclinado hacia adelante. Ya la evaluación a la ocultación cardíaca tiene frote pericárdico. Causas vasculares son de las cosas más letales que pueden ver. El dolor es súbito, no se dé con nada. El paciente siente que lo desgarran por dentro, como que le atravesaran un cuchillo en cara anterior a la tórax, pero puede irradiar interescapular. El paciente puede estar hipertenso, usualmente muchos pacientes son fumadores. Dato importante del examen físico son los pulsos. Los pulsos periféricos distales a la zona de disección de la aorta están disminuidos o ausentes. Embolea pulmonar, inicio súbito, es pleurítico, el paciente estaba bien y de repente siente que al respirar le va a generar dolor. Usualmente es lateral, va a estar más del lado afectado. Y el paciente va a tener disnea súbita. Pulmonar, hipertensión pulmonar, neumonía, pleuritis, neumotórax, el dolor es de inicio súbito, variable. La característica es que el paciente cuando respira, siente dolor y se va a localizar, usualmente es unilateral. Tiene disnea, si es por neumonía va a tener tos o puede tener también fiebre. Cuando es neumotórax espontáneo, el dolor es súbito, pleurítico, tiene disnea, el paciente siente que el dolor es más del lado afectado. Gastrointestinal, reflujo, se dan episodios, urentos, usualmente relacionados con la ingesta de alimentos, empeora cuando el paciente está en decubito sopino y se alivia con antiácidos. Luego está el espasmo esofágico, dura de 2 a 30 minutos, es urente, retroesternal y puede simular a la angina. La úlcera péptica, el dolor, tiene relación con la ingesta de alimentos, es urente, o sea, no se pierdan el gas, la que es reflujo, úlcera, gastritis, urente, cólico, vía biliar. Neuromusculares, el dolor es bien superficial, es bastante engañoso. Los neuromusculares, el paciente siente bastante dolor fuerte, pero es continuo. El dolor ahí persiste, un infarto no lo va a tener durante días el paciente. Y cuando palpan tórax, ahí van a encontrar dolor, puede haber hinchazón en las articulaciones afectadas. La discopatía cervical es dolor neuropático y se va a irradiar, hacia brazos, hombros, empeora con los movimientos. El herpes zóster es agudo, pero es urente o lacinante y distribuye por dermatomas. Y no nos perdemos porque están las vesículas sobre la base eritematosa. Luego están problemas emocionales. Estos problemas emocionales pueden simular cualquiera de las causas de dolor. Es importante pensar que el paciente, si lo vemos llorando, si tuvo una pérdida reciente, una discusión familiar, primero descartemos cardiovasculares, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Además, el estrés agudo de una persona puede causar la miocardiopatía de Takotsubo, que el paciente va a tener falla cardíaca súbita, dolor torácico, después de un problema familiar. Importante en estos casos siempre tomar electrocardiograma, enzimas cardíacas. Y antes de decir que es psicológico, descartemos todas las cosas potencialmente graves después de un buen interrogatorio, un buen examen físico.